Bienvenidos a las instalaciones del Kazan Arena Les deseamos que disfrute de esta velada de semifinales y finales de natación del Mundial Kazan 2015 Y le pedimos por favor que nos siga a la vuelta en Facebook www.facebook.com barra 3 punto a la vuelta También nos puede seguir en Twitter Arroba Viaje a la Vuelta O entrar en nuestra página web